La Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad presenta su sección ANCOP en la Radio ¿Por qué es importante la tecnología 5G? La denominación 5G se refiere a la quinta generación de redes móviles que conocemos Atrás quedó la antigua red IG La de aquellos primeros teléfonos móviles que solo permitía hablar La tecnología 2G introdujo los SMS Y poco a poco nuestro smartphone se convirtió en una herramienta de comunicación cada vez más amplia Primero se incorporó la conexión a Internet 3G Y después llegó la banda ancha 4G Lo que trajo consigo la reproducción de videos en tiempo real, streaming O la realidad aumentada Algo a lo que ya estamos muy acostumbrados Pero que hace unos años eran completamente inviables Pero ¿Por qué es importante la tecnología 5G? La tecnología 4G se está saturando Y la velocidad nunca fue tan necesaria El aumento de la demanda causará problemas inevitables a los consumidores, las empresas, los organismos gubernamentales, entre otros Aumentaría la latencia, se retrasarían las descargas y decaerá el rendimiento general Además, a medida que se generaliza el uso de los dispositivos conectados Los problemas para los usuarios y las empresas se tornan más evidentes Los servicios que dependen de los datos móviles Las finanzas, los servicios de emergencia y la seguridad de datos Experimentarán cada vez más demoras y fallas durante el envío y recepción de datos Las principales ventajas del 5G se centran sobre todo en el aumento de la velocidad y la reducción de la latencia Entendido como latencia, el tiempo que tarda en transferirse un paquete de datos en la red Además, el 5G permite tener más dispositivos conectados Algo que sin duda hace posible que cualquier dispositivo esté conectado No solo móviles sino también electrodomésticos, robots, coches, etc. El 5G también ofrecerá una cobertura de la red que se acercará mucho al 100% En la industria se puede esperar que las conexiones sin demora permitan que las máquinas Sean capaces de recibir instrucciones de manera instantánea Y puedan ser mucho más eficaces Por su parte, en el sector de automoción También se podrían presentar grandes avances Ya que los vehículos podrían recibir información en tiempo real gracias al 5G Lo que permitiría que los conductores reciban información que les permita tomar decisiones de su conducción Para evitar todo tipo de accidentes e imprevistos En la medicina, el 5G también podría tener su aplicación Facilitando que los médicos y pacientes puedan interactuar mucho mejor La realidad virtual de alta calidad podría facilitar y mucho el estudio de enfermedades y sus causas Así como tratar de forma remota a pacientes Nuestros sensores o dispositivos conectados al 5G Generan cierta información que nos ayudan a detectar cualquier problema de salud O incluso ajustar ciertas medicaciones Como en el caso de los diabéticos La posibilidad de que la policía pueda realizar ciertas tareas Como el reconocimiento facial en tiempo real De las personas que circulan por la calle y detectar delincuentes Incluso en los deportes el 5G También podría cambiar la manera que disfrutamos hoy en día un evento Ya que podría permitirnos ver como las cámaras y sensores instalados Pueden permitir que el espectador pueda incluso elegir el ángulo de visión de un partido o una competición ¿Por qué no? La Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad Presentó su sección ANCOP en la radio ANCOP en la radio